Que lo bailes rico y sabroso y lo eches para acá y lo eches para allá Vámonos bailando, cuéntales Juanos ¿Y saben quién llegó? El sello costeño La runga también es diva Te voy a echar acá su marán para que puedas empezar ¡Wapa! Despacito, despacito la cadera moverás Con un paso más adelante y otro paso para atrás Despacito, despacito la cadera moverás Con un paso más adelante y otro paso para atrás ¡Hueva, hueva! ¡Rico, rico! ¡Rico, mi sabor! Moviendo la cadera todos vamos a bailar Moviendo la cadera nos vamos a divertir Moviendo la cadera hasta el amanecer Moviendo la cadera y a gozar ¡Rico, mi amor! Moviendo la cadera todos vamos a bailar Moviendo la cadera nos vamos a divertir Moviendo la cadera hasta el amanecer Moviendo la cadera y a gozar ¡Rico, mi amor! ¡Rico, mi amor! ¡Y sacude lo que trae arena! ¡Hueva, hueva, 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 Vámonos bailando, vámonos gozando Afuera esa fatiga, afuera esa brujería Y afuera la brujería, y afuera la brujería Y afuera la brujería, afuera la brujería Vámonos bailando, vámonos gozando Oye compadre, invítate a alguna chica hermosa que se quiera ganar Una gorra de May y su musical sonora Una gorra, dos gorras para dos chicas hermosas Que quieran venir a bailar acá arriba Dos chicas hermosas, dos chicas valientes Tenemos gorra de regalo Una chica valiente, una chica valiente Y una chica valiente, y una chica valiente Y una chica valiente, y levanten la mano Y levanten la mano, y levanten la mano Véngase para acá arriba Ahí viene compadrito Y ahí viene, ahí viene la valiente No hay valiente Ahí viene la valiente Ahí viene la valiente Acá sale escalera, acá Ahí viene, ahí viene A ver compadrito, dale la mano Dale la mano Ahí vienen, ahí vienen Y arriba la señorita Y los señoritos también, porque el nombre Y van a bailar con el hombre del güiro Vámonos bailando Y esto dice Cuéntale compadrito Y cómo lo, y cómo mata el gusano compadre Y cómo, y cómo Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata el gusano Y se mata así, así, así se mata así, 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 muere, cosa no muere, muere, cosa no muere, muere, cosa no muere. Castígala, 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 castígala. Y dale una palmadita, 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 hey, vámonos bailando, vámonos gozando, y pon la chiqueque compadre, pon la chiqueque. Y esto es compadrito, vámonos. Es un don tren, y la cosa suena rap, y la cosa suena rap, escubido papa, con el bum 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 bum, 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 y tampoco lo remégalo, tampoco lo remégalo, tampoco lo remégalo. Y a ella le gusta lento, y a veces es más grave, ella lo mueve lento, lento, y no pare, no pare. Dale una palmadita, dale una palmadita, y dale una palmadita, y dale una palmadita, y el puño derecho arriba. Y el puño derecho arriba, hey, y el puño derecho arriba, y el puño derecho arriba. Vámonos bailando, vámonos gozando. Vámonos bailando, y eso dice más o menos así, baila conmigo. Vámonos bailando, bueno… Música Y todo el mundo con el puño derecho arriba, y el puño derecho arriba. Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!